Sin duda que sí, eran más anuncios de los esperados, así que en realidad creo que se cumplieron todos los sueños juntos ahora, antes del fin de año, es el comienzo de un cambio en la vida de todos los de Sirio y Pélico. Indudablemente, el último de los ocho, les tocó ser el último de los ocho pueblos del ente de la ruta 2, pero llegó. Sí, sí, sabíamos que en realidad era un cronograma nada más, pero íbamos a trabajar todos al mismo tiempo, así que muy contentos, muy contentos de la llegada de la fibra óptica también, es muy necesaria para la localidad y ahora vamos a salir trabajando en conjunto para que cada uno lo tenga en su hogar, dentro de las casas, que es la próxima etapa. Bueno, y la otra manera de conectarse también es por las rutas, y precisamente un anuncio importante. Sí, en realidad, por eso decía que era nuestro sueño, hace muchos años que estamos esperando esta posibilidad, vamos a empezar seguramente con esta primera etapa y después a seguir peleando por las demás, pero es necesario comenzarla. Luego conversamos con el ex intendente de Silvio Pélico, Heraldo Romano, uno de los impulsores de esta importantísima obra. La verdad que estoy medio emocionado, hemos trabajado mucho con el Tito, en su momento él no era presidente, después asumió él como presidente, el presidente era el de Noe Tinger, que ya ha fallecido el hombre, no me acuerdo la apellida, ¿no es tu nombre? Reinaldo Riera. Reinaldo Riera. La verdad que, bueno, yo estoy muy agradecido del gobernador Schiaretti, más allá que yo soy radical, pero él siempre nos ha ayudado y nos ha, siempre nos ha convocado al diálogo. Para mí es una buena persona, más allá que él tiene su color político, pero siempre cuando los hemos llamado, siempre ha estado, nos ha dado la hora de gas, lo mismo que Domingo Carbonetti, y bueno, lo mismo que el Tito, uno es amigo, más allá de los colores políticos, es cierto, cuando llegan las contiendas, los torres, peleamos y nos sacamos los ojos, pero después yo creo que todo se trabaja unadamente para que el beneficio sea para todos los pueblearinos. Lo que dijo el gobernador de estos pueblos chicos, donde, bueno, aparentemente la obra de gas va a ser un futuro para las próximas empresas que se vayan a poder instalar en nuestro pueblo, ¿no es cierto? Yo cuando he estado he comprado, hemos comprado bastante campo, bastante por la dimensión que somos nosotros, con la ayuda del presidente y gerente de la Unión Popular y presidente de la Cooperativa Lugo, en su momento era Silvio Conrero, y el gerente de la Unión Popular era loco, y me parece que el presidente era Carlito Nicolín. Yo le quiero agradecer a toda la gente porque solo no se puede hacer nada. La gobernabilidad de un pueblo no se hace con una persona sola, se hace todo porque vos sabés mejor que todo que necesitamos de todo, necesitamos del médico, necesitamos de la persona que nos sigue en la calle, necesitamos de los empleados, el que corta el césped, el que pinta, y bueno, y el personal administrativo. Entonces la verdad que estoy emocionado porque, bueno, hoy llegó la obra de gas a nuestro pueblo y bueno, ahora hay que seguir para adelante con la red domiciliaria. Me queda solamente decirles felicitaciones, gracias por atendernos, y lo mejor, y ojalá que realmente sea, como decía el gobernador, no solamente este tema, sino la conectividad por fibra óptica, el tema de comenzar con un pavimento que los conecte. Un pedazo de pavimento porque el pavimento son 13 kilómetros, a lo mejor son un poquito menos porque se ha adoquinado, esto también se lo tengo que agradecer a la empresa Concor, que nos dio 15 o 17 mil metros de adoquinamiento, mejor dicho, a vialidad provincial, en su momento era Guillermo Elorza, su presidente. Bueno, le tengo que agradecer, yo le tengo que agradecer a todos. Yo goberné, cuando yo he estado, he gobernado bien porque toda la gente me apoya. Entonces, vos qué podés decir, tenés que ser un agradecido de la vida. Gracias.